En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia A continuación, Chiapas al cierre 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 completamente en vivo, por supuesto, a través de Diario Media Group, desde la Torre Digital a la Torre Multimedia de Diario de Chiapas acá en la capital chiapaneca. Soy Efraín Meneses y ¿qué le parece si comenzamos con lo más importante del día? Como usted bien sabe, de la mejor manera, lo más relevante ha ocurrido en Chiapas, México y el mundo. Así es que iniciamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Sigue la exigencia de la aparición de 21 personas desde la irrupción del grupo paramilitar El Machete. Denuncia Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, brutal ataque en una cárcel de Estados Unidos. En panorama internacional, exoficial afirma que Estados Unidos recuperó ovnis y pilotos no humanos. Resulta que un mundo nos vigila. Tendencia del día en Chiapas al cierre. 21 desaparecidos panteló. Y a nivel nacional, la música se hizo presente. Esto y más es este miércoles en Chiapas al cierre. Muy buena tarde, ¿Cómo está? Ya estamos nuevamente en vivo, si usted nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Estamos en Chiapas al cierre. Esta cita informativa y si me permita, usted que nos está viendo en las plataformas digitales, estamos compartiendo a través de diferentes grupos de WhatsApp. Usted puede hacer eso todas las noches, le informamos de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Puede copiar el link que aparece en Facebook y lo puede mandar, obviamente, a sus estados, a los grupos de WhatsApp, compartir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Inmediatamente la gente se podrá conectar sin ningún problema. Y eso es lo que estamos haciendo ya precisamente esta tarde para que más gente nos pueda escuchar y nos pueda ver en las redes sociales, más allá, por supuesto, de nuestras fronteras. Estamos en la cuenta en Twitter, es Diario Chiapas o arroba Diario Chiapas. Y además, si prefiere los videos, está en TikTok, la cuenta de Diario de Chiapas que usted tiene que seguir. Siempre hay videos amables, los avances informativos, cada uno de los contenidos de las producciones multimedia da avances importantes para usted y pueda saber de qué se va a tratar cada programa. Y también, además, la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial. A veces hay infogramas, imágenes muy valiosas con datos que son interesantes, son curiosos, pero además que pueden ser de mucha utilidad para usted. Y, por supuesto, en la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, San Cristóbal de las Casas, municipios cercanos. Y allá en Palenque, 103.7 de FM. Un saludo también hasta esta importante zona de nuestro estado, ya con la radio del diario contigo a todos lados. 97.7 en Tuxtla Gutiérrez y 103.7 de FM allá en Palenque, donde les mandamos también un cordial saludo esta noche. Le decíamos, soy Efraín Meneses y, como siempre, un gusto que usted nos acompañe y que nos vea. Y listo, ya compartimos por WhatsApp. Lo puede copiar incluso en su estado y sin ningún problema puede vernos. Así es que esperamos sus comentarios en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Y el hashtag que queremos hacer tendencia el día de hoy es 21 desaparecidos, Panteló. Efectivamente, más adelante le vamos a presentar algo de esta información porque siguen desaparecidas estas 21 personas desde que irrumpió ese grupo paramilitar que usted seguramente haya escuchado. El machete que efectivamente ha generado inestabilidad social e inseguridad en esa zona importante, por supuesto, del estado de Chiapas, allá en la zona de Los Altos. Pero de eso le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece? Sí, comenzamos con la editorial del día de hoy. Editorial del diario de Chiapas. Los malos ejemplos se expanden en un abrir y cerrar de ojos. Si no, pregúntenle al alcalde de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, quien ha aprendido muy rápido a dar de forma directa contratos de obra pública. No es nada menor que la empresa Alpe Construcciones recibiera de forma directa 11 contratos por obra pública en una operación que no llevó más de dos meses. Acala es un municipio que está estancado en la pobreza y a pesar de que esta es la segunda administración de Rodrigo Trinidad, el desarrollo no avanza. Al contrario, las denuncias de los pobladores contra el presidente municipal que hoy representa a Chiapas Unido son cada día más duras. Se quejan de la falta de servicios básicos como el agua potable, a pesar de que a unos cuantos metros corre un caudaloso afluente que desemboca al Grijalba. Las calles de las colonias están intransitables y el servicio colapsado de drenaje cada vez se extiende más su área. Justo porque la dirigencia de este partido político investigue el proceder de su militante ya que los deja en estado de indefensión por su forma de actuar ventajosa. Los casos de corrupción y tráfico de influencias deben ser investigados por oficio por parte de la 68 legislatura local para que junto con la Secretaría de Hacienda se verifique que lo que se está denunciando no viole la ley de manera sistemática. De la Auditoría Superior del Estado ya ni se hace mención, pues se ha demostrado en los hechos que solapa las triquiñuelas de los alcaldes de Chiapas y en este caso no debe ser la excepción. En el sentido de que lo repetitivo se vuelve una norma que en este caso aplica de forma constante Uriel Estrada Martínez. Los 11 contratos otorgados de forma directa por un monto superior a los 12 millones de pesos a decir de los habitantes de Acala viola la ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el estado de Chiapas. Seguramente el ayuntamiento tiene mucho dinero como para entregar en promedio 200 mil pesos diarios a la empresa Alpe Construcciones. Y en ese procedimiento el Rorro, como le gusta que le llamen al presidente municipal, solo estira la mano para que le den su comisión. Cuántos negocios, ¿verdad? Definitivamente la auditoría del estado tiene muchísimo trabajo con todos los ayuntamientos, tanto recurso que se maneja. Y bueno, vamos a empezar con la información y vamos a un reportaje especial que nosotros tenemos y digo especial porque quienes procesaron toda esta información son distinguidas personalidades de esta gran casa editorial. Estamos hablando de Lucero Rodríguez, del amigo Jorge Mazariegos, que estuvieron allá en la obra del Tren Maya en Palenque. Recordemos que ya tenemos la radio del diario en Palenque 103.7 de FM y el Tren Maya viene a revolucionar todo esto al igual que la radio del diario. Durante la inauguración de la estación 103.7 FM en la radio del diario en Palenque, el gobernador Rutilo Escandón Cadenas reafirmó que para el mes de diciembre de este año el Tren Maya estará comunicando a todo el sur sureste del país. Fíjense, ya en septiembre, el primero de septiembre, el presidente va a presentar su informe y lo va a hacer precisamente en este corredor turístico del Tren Maya. Lo iba a realizar aquí en Palenque, pero no se va a poder todavía pasar porque se está haciendo una obra, un puente en Boca del Cerro que verdaderamente es un desafío de alta ingeniería y ese puente no va a estar completamente concluido en septiembre. Pero sí después, inmediatamente después, por eso se va a hacer el informe en Campeche, en la ciudad de Campeche. Y entonces, después del informe, nos vamos a subir al tren y se va a recorrer hasta Yucatán. ¿Esto qué quiere decir? que ya en septiembre el tren va a estar terminado, pero de acuerdo a todo lo que se ha venido trabajando y de acuerdo al proceso, se va a inaugurar en diciembre. Diario de Chiapas Media Group llegó al punto cero donde se construye el tramo uno del Tren Maya y Palenque. Justamente estamos en el punto cero, déjeme decir donde está enfocando la cámara, es el punto cero de la primera estación ferroviaria del Tren Maya que arranca justamente aquí en Palenque. El Chiapas es la línea número uno de este gran tramo de mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros que arranca desde Palenque, nuestra tierra al Chiapaneca y bueno... El tramo uno se compone de doscientos veintiséis kilómetros que va de Palenque a Escárcega y atraviesa siete municipios donde habrá cuatro estaciones y dos paraderos. El hotel de la Sedena está a tan solo quince minutos de la terminal uno del Tren Maya aquí en Palenque. Se espera que esta obra pueda ser terminada en el mes de noviembre y aproximadamente cuatro kilómetros de diferencia del punto en el que nos situamos hacia la entrada de la zona arqueológica y hacia este lado quince minutos para llegar al punto cero del Tren Maya. Como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y en el marco del proyecto del Tren Maya también se construye el Centro de Atención a Visitantes. Estamos en el tramo carretero de Palenque hacia la zona arqueológica exactamente a unos trescientos metros de lo que es la entrada que ahora conocemos pero será reubicada hasta este sitio. Así es, a nuestras espaldas se construye el nuevo espacio para la administración para toda la zona de artesanía y por supuesto el área de estacionamiento. Tanto en la obra del tramo uno del Tren Maya como en el hotel que construye la Sedena y en el centro de atención a visitantes se observan trabajos a marchas forzadas. Se cubren turnos de 12 horas todos los días de la semana. Para Diario de Chiapas Media Group Lucero Rodríguez y Jorge Mazariegos Altos de Chiapas tenemos información importante con Yanet Hernández porque bueno los maestros anuncian un bloqueo para variar mañana jueves. Yanet, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola Efraín, muy buenas noches. Así es, un grupo de maestros de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del nivel de educación indígena anunciaron un bloqueo para mañana jueves a partir de las nueve de la mañana en el kilómetro cuarenta y seis de la carretera de Cuatro a San Cristóbal Tustla Gutiérrez en conferencia de prensa dieron a conocer que estos maestros externaron su inconformidad por la falta de pago de parte de la Secretaría de Educación a más de dos mil maestros interinos a quienes les adeudan desde hace dos años. Ellos indicaron que estos maestros pues tienen que solventar sus gastos para trasladarse a las comunidades y poder dar sus clases. Es por ello que van a hacer esta toma de la vía para exigir el pago a la Secretaría de Educación y como una vez más pidieron una disculpa a la ciudadanía a los que viajan a San Cristóbal y hacia Tustla Gutiérrez pero que es la única forma que tienen para presionar a las autoridades educativas y se les pague a estos maestros bilingües quien dijeron que no van a dejar de presionar hasta que les liquiden frente. Bien Yaneth vamos a estar pendientes entonces mañana bloqueo allá en San Cristóbal de las Casas para llegar a San Cris y el segundo tema que tenemos hoy Museos de San Cristóbal abren sus puertas a los niños de manera gratuita. Así es por una semana el Museo de San Cristóbal de las Casas de los Altos el Nabolón y el Museo del Jade y Mesoamericano abran un espacio guiado para niños niñas y jóvenes con actividades creativas dinámicas y divertidas para seguir aprendiendo Raúl Durón León director del Centro Cultural de los Altos de Chiapas dijo que a través del Centro Cultural y del resto de la red de museos se organizaron para convocar a la infancia y a la juventud a este verano para que se acercan y conozcan todo sobre los museos hasta aquí el reporte muy buenas noches hasta San Cristóbal de las Casas y con esta información nos vamos a corte comercial el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Sierra siempre seguro y a tiempo siempre veloz y completo llega más gas llega más gas más gas 71 4 27 27 6 1 4 27 27 más gas más gas siempre seguro y a tiempo economía y mercados objetividad inteligencia productiva y análisis socioeconómico y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos martes y jueves por diario de Chiapas si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad estaremos a través de la plataforma de la torre digital del diario de Chiapas y de la 97.7 FM espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación no se dejen hola mis amores y Fanny Ramos está de regreso aquí al diario de Chiapas TV Multimedia los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11.30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos las noticias impactan sorprenden y fluyen rápidamente desde temprano siempre en busca de la verdad AM Diario noticias cercanas a la gente AM Diario Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital análisis político y entrevistas cada miércoles a las 12 del día Zeta Digital en el diario de Chiapas nos importas tú para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia nos vemos el próximo miércoles conciencia médica por el diario de Chiapas gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario 977 de FM en Tuxtla Gutiérrez en zona metropolitana y San Cristóbal de las Casas 103.7 de FM allá en Palenque por supuesto y toda la zona norte y lugares como playas de Catasajá y también el saludo especial a la voz de Berriosava Radio Naranjo que también nos escucha todas las tardes se nos permite llegar a toda esa gente y de manera especial también nos está escuchando nuestra amiga y compañera Lucerito Rodríguez recuerda ella está también con Jorge Mazariegos en deportes todos los días de 8 a 9 en AM Diario así es que no se los pierda no deje de sintonizarlos se empieza el día con la mejor información por supuesto con el estilo único de Lucerito Rodríguez y vamos con más información le quiero recordar la tendencia el día de hoy 21 desaparecidos Panteló esperamos sus comentarios en Facebook Diario TV Multivedia Diario de Chiapas y el día la radio del diario perdón y bueno vamos a temas no tan amables resulta que hay reportes de que se registran más de escucha usted 80 homicidios al día en México cada 24 horas alrededor de 88 personas pierden la vida por ataques con disparos de arma de fuego por ataques con arma blanca por arcamiento estrangulamiento o sofocación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe conocer las estadísticas preliminares a nivel nacional y por entidad federativa de los homicidios registrados en el país durante 2022 de tal manera expone que entre enero y diciembre del año anterior se registraron de manera preliminar 32.223 homicidios en otras palabras 88.28 diarios siendo la tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes de las defunciones por homicidios registradas indica que el 67.6% se cometieron por disparos de arma de fuego un 9.7% por arma blanca y el 7.4% restante por orcamiento estrangulamiento o sofocación por entidad federativa el INEGI destaca que los estados con mayor registro de homicidios en 2022 fueron Guanajuato con 4.256 casos Estado de México con 3.226 casos Baja California con 2.681 casos y Michoacán con 2.292 casos mientras que los estados con menos registro de homicidios fueron Yucatán con 54 casos Aguascalientes con 87 casos Baja California Sur con 89 casos y Campeche con 110 casos En el caso de Chiapas el organismo público revela que el estado se posicionó como el décimo tercero con menos homicidios al registrar 499 casos en 2022 es decir 1.3 homicidios por día Asimismo el INEGI menciona que Chiapas registró en 2022 una tasa de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes menor a la registrada en 2020 y 2021 cuando la tasa fue de 100.000 homicidios por cada 100.000 habitantes Para Diario Media Group Ainer González datos duros imagínense 80 homicidios al día pero bueno ahora nos vamos a ir a otra zona importante de Chiapas estamos tratando de establecer comunicación con otro de nuestros corresponsales que es Ramiro Gómez en toda la zona del Mezcalapa y es que allá se instala también una cédula de búsqueda de personas desaparecidas lamentablemente esta incidencia ha aumentado mucho lo de las personas desaparecidas algunos aseguran que es por el tema de los grupos delictivos otros aseguran por inestabilidad familiar o la integración familiar que muchos jóvenes de repente desesperados dicen me voy de la casa le pegan el susto al papá a la mamá y desaparecen un rato o diferentes motivos lo cierto es que esta incidencia también de personas desaparecidas ha aumentado mucho pero vamos a estar muy pendiente porque en un instante vamos a establecer la comunicación con Ramiro Gómez en esta zona de Mezcalapa que se complica un poco a veces con las lluvias y la zona la zona geográfica mientras tanto le vamos a platicar un tema amable porque allá en la zona de los altos iniciaron la campaña hogar solidario para perros que fueron intervenidos quirúrgicamente y es que organizaciones civiles defensoras de los derechos animales buscan hogar solidario para perros de calle que están en recuperación después de su cirugía de esterilización en San Cristóbal de las Casas así lo informó Celeste Coyo Armas que es miembro fundador de la agrupación Pro Vida Animal quien dijo que incluso ayer martes iniciaron con el programa Hogares Solidarios en colaboración con Panchos Medical Pets en el que se pretende obtener una base de datos de ciudadanos comprometidos con una vida digna para los animales señaló que la finalidad de esta actividad es contar con la población para dar hogar por una semana a perros callejeros que serían esterilizados gratuitamente mediante este programa Pro Vida Animal les brindará alimentación y también medicamentos en este lapso de atención destacó que en esta campaña Hogar Solidario es permanente y pretende dar un trato humanitario a los gatos y perros en este proceso además de reforzar las actividades del programa Perro de Barrio que lleva ya seis años funcionando en San Cristóbal de las casas finalmente Coyo Armas expresó que después de esto se llevarán a los perros a donde los recogieron con el objetivo de tener contabilizado cuántos perros en situación de calle hay y dónde están ubicados por lo que invitó a que se inscriban en este formato a través de las redes sociales y lo podrán hacer a través de la página Pro Vida Animal o de la cuenta de Instagram o también por WhatsApp al 967 108 3596 pero para mayor facilidad búsquelos en redes sociales como Pro Vida Animal bien y vamos a más información porque nos vamos a enlazar ahora hasta la zona de Palin que hay en la zona norte del estado de Chiapas con nuestro amigo Enio Huerta director precisamente de la radio del diario allá Enio buena noche ¿cómo estás? qué gusto saludarte el día de ayer fue muy importante para la espiritualidad ancestral ya que se conoce como el día fuera del tiempo del amor y la gratitud del agua y dentro de la tradición a la zona arqueológica de Palenque se le conoce como Teocali la casa de Dios fue aquí donde se llevó a cabo la cumbre internacional declarativa de paz en dicho evento participaron más de 90 diferentes países como Alemania Guatemala Estados Unidos Canadá Suecia entre otros donde realizaron ofrendas anclajes de luz cantos y danzas ancestrales asimismo la alianza internacional por los derechos de la madre tierra declararon a la zona arqueológica de Palenque un espacio de cultura de paz en armonía con los derechos de la madre naturaleza y queda abierto para ceremonias y rituales sagrados de sabiduría de los pueblos originarios de acuerdo a los principios y estándares internacionales que los programas del santuario de paz que la madre tierra avala y respalda de igual forma se están llevando foros para la transformación social y regeneración de la madre tierra bueno el evento que se está llevando a cabo el día de hoy es la entrega de una declarativa de paz para la zona arqueológica de Palenque oficializar que es un lugar de paz y esta es la primer cumbre que se lleva a cabo a nivel nacional y después de esta ya se va a dar apertura que se hagan más eventos en otros estados esta declaración es tanto para decir que son lugares de paz como que es un lugar para la repasinación a la vida es un lugar donde tenemos contacto con la espiritualidad profunda de los pueblos originarios y estas marcos de acción marcos teóricos hacen la reglamentación para hacer la declaración de santuarios de paz viene gente de la NASA viene gente de la alianza internacional por los derechos de la madre tierra viene gente del consejo de asentamientos sustentables de América Latina el claustro doctoral iberoamericano hoy se celebró una gran fiesta aquí en Palenque recordando que Palenque es la pirámide más importante del mundo para Diario Media Group Enio Huerta ahí está el reporte de Hola Palenque efectivamente un saludo a Enio Huerta de todo el equipo de allá de la radio del diario y vamos con otro tema ya que estamos hablando precisamente de Palenque porque ya concluyó la restauración en esa zona arqueológica y en esta ocasión también tenemos el reporte especial de nuestros destacados amigos y compañeros A seis años de anunciar los trabajos de restauración del Templo de las Inscripciones y el Palacio dos de los edificios más representativos de la zona arqueológica de Palenque el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que han concluido Diario de Chiapas Media Group hizo un recorrido por los principales monumentos arqueológicos Feliciano Encino Cruz guía oficial de turistas certificado por la Secretaría de Turismo tiene la encomienda de explicar a los visitantes la importancia de estos trabajos para la conservación y preservación de la zona arqueológica se está restaurando según datos que tenemos el trabajo de restauración el proyecto termina el 30 de este mes 30 de julio 2023 algunos custodios nos han informado que es muy probable que se reabra al público se cerró por motivos de pandemia y por motivos de restauración continúa cerrado los monumentos arqueológicos de la antigua ciudad maya fueron restaurados desde el 2018 con recursos por 500 mil dólares donados por el fondo de embajadores del departamento de estado para la preservación cultural de estados unidos que se complementó con fondos de la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural y del centro inachiapas el templo de las inscripciones ha permanecido cerrado al público como parte de la estrategia de conservación y preservación el templo de las inscripciones se canceló en 1999 por deterioro por accidentes en el cual consistía en subir 68 escalones posteriormente se bajaba una escalinadeta interna adentro está el sarcófago del rey pacal cerca de 10 a 12 toneladas aproximadamente en donde se encontró el esqueleto la osamenta con más de 900 piezas de joyas con el aguar funerario entonces la máscara del rey pacal se encontró todo deteriorado reconstruido y restaurado quedó así en México Museo Nacional de Antropología aquí lo interesante es de que el sarcófago tanto como la lápida auténtica se conservan dentro del templo ya que no hay forma de cómo sacarlo Palenque es uno de los sitios arqueológicos más explorados lo que permite un acercamiento más tangible a su historia y aún falta mucho por descubrir el cerro que vemos al fondo es otra estructura no explorado se han documentado se tiene la certeza se tiene las evidencias de que hay más de 1400 estructuras cubiertas de selva entonces uno de los más altos o más grandes es el que vemos al fondo cubierto por selva de esa forma se encontró el templo de las inscripciones tal vez lo que es la estructura o el santuario estaba un poco descubierto pero el basamento y piramidal estaba todo cubierto de selva según investigadores cuando se visita Palenque se ve solo el 4% de lo que fue esta gran ciudad maya para diario de Chiapas Media Group Lucero Rodríguez y Jorge Mazariegos bien ahora que le parece si vamos a corte promocional el segundo de esta noche regresamos con más información acá en Chiapas al cierre Carlos Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital análisis político y entrevistas cada miércoles a las 12 del día Z Digital siempre seguro y a tiempo siempre veloz y completo llega más gas llega más gas más gas 71 4 27 27 1 4 27 27 más gas más gas siempre seguro y a tiempo somos prensa somos radio somos multimedia somos la plataforma más completa del sureste somos diario de Chiapas arte 5 arte 5 economía y mercados objetividad inteligencia productiva y análisis socioeconómico y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos martes y jueves por diario de Chiapas hola mis amores y Fanny Ramos está de regreso aquí al diario de Chiapas TV Multimedia los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11 30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre como siempre con toda la información importante para usted por lo pronto qué le parece si vamos con más temas porque resulta que la Canirac tiene un dato por ahí un amparo que carece de legitimidad vamos a ver de qué se trata a tan solo 7 meses de haber entrado en vigor la ley general para el control del tabaco ha sufrido lo que se considera un duro retroceso debido al amparo definitivo que la Canirac obtuvo por parte de un juez el representante en Chiapas de Códice Comunicación Diálogo y Conciencia Mauricio Montes Castro consideró que la postura y la forma como la Canirac da a conocer esta sentencia es dolosa activa tu área para fumar cuando en realidad el reglamento no establece que no se pueda fumar sino que existen condiciones obligadas para fumadores bueno pues es una campaña un poco dolosa más bien si ustedes entran a la página de la Canirac dice activa tu área para fumar en realidad el reglamento anterior no decía que no se podía fumar más bien había que tener condiciones para poder tener áreas de fumadores y bueno pues es una campaña un poco dolosa y un poco ilegítima porque al final de cuentas lo que están buscando es validar que se fumen en espacios cerrados y eso pues va en contra de todas las normas internacionales para el control de tablas bajo la justificación del amparo la Canirac está impulsando una campaña de afiliación está buscando nuevos afiliados con cuota de afiliación más cuota para el amparo y deben de respetar el reglamento las áreas libres de tabaco y deben de estar a 15 metros de las áreas de fumadores y no ser espacios obligados para servicios de comida y obviamente es un retroceso primero porque hay una campaña de este a favor de la epidemia de fumar o sea de entrada es reactiva tu área de fumadores es decir como si con eso captaran mayor número de clientes y bueno la palabra fumador pues obviamente comienza nuevamente a ser tratada como si fuera de manera positiva socialmente hablando obviamente es un retroceso nosotros ya estamos tomando como análisis de la cuestión del amparo y comenzamos a ver ciertos conflictos de intereses con los jueces esto es una campaña dolosa e ilegítima lo que se está validando es que se fumen espacios cerrados lo que va en contra de todas las normas internacionales para el control de tabaco a nivel mundial y el avance que se había obtenido en toda latinoamérica al respecto el titular de la canirac en chiapas jorge acero bustamantes dijo que igual que las personas que realizaron dicho amparo de forma particular ellos como cámara la realizaron en forma colectiva para beneficio de sus agremiados desde el pasado 13 de julio el 14º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito concedió a la canirac la suspensión definitiva del reglamento que se ha obtenido por parte de la canirac definitivamente creo que nos va a convenir a todos porque bueno vamos a tener un espacio también para dignificar dentro del interior del hotel para poder acondicionar correctamente y que no se sientan relegados las personas que tienen esta costumbre de fumar entonces pues para romper para hacer para tener una simbiosis entre los dos gustos esto es muy bueno ustedes se sumaron a este amparo y bueno antes cuando sale la ley y está todo este boom en lo que va el proceso de recondicionamiento de los espacios perdieron algunos comensales bajó el consumo de personas que venían a este servicio pues afortunadamente no hubo una baja a nivel nacional son más de 3 mil restaurantes afiliados a la cámara y en el estado esta acción beneficia cerca de 300 afiliados quienes ahora son libres del consumo de tabaco y el 40% ya cuenta con áreas para fumadores ¿era necesario favorecer este amparo y detener la ley en beneficio de los empresarios? para Diario de Chiapas Media Group José Salazar controversial este tema bueno ahora vamos a la información de las nacionales hola que tal muy buenas noches saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre es un gusto acompañarlos en este miércoles mitad de semana envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan en el 97.7 FM la radio del diario y en el 103.7 FM la radio de Palenque mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional bola de fuego vista en Colima Jalisco y Michoacán no era un meteorito si les parece vamos a la información en Colima Jalisco y Michoacán cientos de personas fueron testigos del paso de un impresionante bolido en el cielo durante la noche de este martes 25 de julio videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que una enorme bola de fuego ilumina el cielo luego se escucha un gran estruendo el fenómeno es una bola de fuego con estela de luz que atravesó el cielo a las 9.40 horas en los diferentes videos grabados por ciudadanos se puede ver que la bola de fuego se fragmenta y los pedacitos parecieran fuegos artificiales el centro de estudios vulcanológicos de la universidad de Colima informó que todo indica que se trata de un bólido la señal se detectó primero en las estaciones sísmicas al sur del volcán y se fue moviendo del sur al norte de acuerdo a los sismogramas de sus estaciones de monitoreo por su parte en los sensores de infrasonido de dos estaciones los espectrogramas nos indican que existen frecuencias en las señales por arriba de los 20 lo cual indica que pueden ser escuchadas esas señales acústicas por las personas ubicadas en la región finalmente el centro de investigación recordó que los bólidos son meteoros fulgurantes que a medida que avanza por el cielo dejan una estela luminosa al estallar generan un estruendo la gran mayoría de ellos pueden desintegrarse en el aire en otra información la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó que este martes 25 de julio decomisó un cargamento de cervezas presuntamente clonadas en Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo de Tehuantepec además de la detención de un hombre esto luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detectaron un tráiler estacionado a un costado de Avenida Tecnológico algo cubierto con arbustos tras una inspección solicitaron los documentos de la unidad al conductor el conductor del tráiler ofreció dinero en efectivo como soborno para que no revisaran la unidad sin embargo los agentes continuaron con su trabajo y al verificar la caja del tractocamión encontraron escondido detrás de bultos de azúcar varias charolas las de cerveza presuntamente clonadas por lo que el conductor fue detenido y el material trasladado para ser analizado por peritos y así conocer su composición química la fiscalía compartió en su cuenta imágenes del tráiler los costales de azúcar y las latas de cerveza de la marca presuntamente piratas cambiando de tema una noche desagradable fue lo que pasaron los vecinos de la unidad Los Héroes 2 en el municipio mexiquense de Chalco pues se dio una barda que forma parte de un canal de aguas negras liberando su contenido alrededor de las 12 horas del 26 de julio y luego de las lluvias torrenciales que afectaron el oriente de la ciudad de México y su zona metropolitana a lo largo de varias horas la barda perimetral del canal se derrumbó liberando el caudal sobre la unidad habitacional de acuerdo con reportes hechos por los vecinos en redes sociales las aguas negras llegaron hasta un nivel de 30 centímetros afectando estacionamientos y áreas comunes en la populosa zona habitacional así automóviles jardineras y mobiliario privado y del mismo ayuntamiento fueron afectados por el caudal de aguas negras que rápidamente cubrió una amplia área de la zona según consta en videos compartidos en redes sociales las previsiones climatológicas publicadas por la comisión nacional del agua señalan que las lluvias continuarán esta fue la información del día de hoy gracias a todos por acompañarnos ha quedado usted muy bien informado no olvide comentarnos con nuestro hashtag nos vemos el día de mañana con más información nacional muy buenas noches y ahora ya establecimos la comunicación hasta la zona de Mezcalapa estamos con nuestro amigo corresponsal Ramiro Gómez le decíamos esta información que le adelantamos hace unos minutos de la instalación de una cédula de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Ocotepec adelante Ramiro buenas noches gracias que tal muy buenas noches este 25 de julio autoridades del ayuntamiento de Ocotepec encabezado por el presidente municipal Marcos Ramírez Valle aprobaron un acuerdo para la creación de la célula de búsqueda municipal con el objetivo de apoyar en la investigación y localización de personas desaparecidas reunidos en las instalaciones del ayuntamiento de Ocotepec el presidente municipal Ramírez Valle instaló este órgano para dar apoyo en labores de investigación quienes trabajarán de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno las dependencias y entidades que conforman la administración pública municipal deberán coadyuvar en el ámbito de sus facultades y atribuciones otorgando la ayuda técnica, logística jurídica y operativa para efectos del funcionamiento de la célula municipal dicha célula municipal contará con las facultades y atribuciones establecidas en la ley general y en la ley local en materia de búsqueda de personas y demás cuerpos normativos aplicables expresó el presidente de Ocotepec Marcos Ramírez Valle los funcionarios públicos que tomaron protesta como integrantes de esta célula de búsqueda son el alcalde de Ocotepec como presidente ejecutivo Marcos Ramírez Valle la secretaría de gobernación municipal profesora Yasmín Villarreal Valle director de protección civil Nereo Ramos Ramos Secretaría de Seguridad Pública Roberto Morales Morales en la coordinación de seguridad la dirección general del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia la profesora Beatriz Ramírez Valle la secretaría para la igualdad sustantiva de género Esperanza Morales Castellanos y en la coordinación general de comunicación social Pedro Estrada Ese es mi reporte desde esta zona Mezcalapa Gracias Ramiro Gómez un abrazo buena noche Buenas noches Bien y con esta información vamos a corte comercial el tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Sierra Las noticias impactan sorprenden y fluyen rápidamente Desde temprano siempre en busca de la verdad AM Diario Noticias cercanas a la gente AM Diario ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Estás listo para emprender? Participa en Emprendete Joven Un paso a la acción El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan Si tienes entre 16% ¿Qué tenemos para ti? Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx Y emprende joven Instituto de la Juventud Gobierno de Chiapas Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos Martes y jueves por Diario de Chiapas 97.7 La Radio del Diario Más música en tu radio Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente Mil noves La Radio del Diario Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea www.laradiodeldiario.com 97.7 La Radio del Diario Más música en tu radio ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook Diario de Chiapas en Twitter arroba Diario Chiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre Un saludo nuevamente a la gente que nos escucha en la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez y zona metropolitana y también allá en la zona norte en Palenque Gracias por estar en sintonía 97.7 de FM y 103.7 de FM Además por supuesto en la voz de Berrio Zaval y también en las redes sociales Facebook Twitter estamos a su disposición Y ahora vamos hasta el centro del país Allá está nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante y es que escuche resulta que Ociel Cárdenas seguramente usted lo recuerda es el ex líder del cártel del Golfo denuncia un brutal ataque en una prisión allá en Estados Unidos Luis ¿Cómo estás? Buena noche te escuchamos adelante Gracias estimadísimo amigos de la auditoría muy buenas noches efectivamente quien fuera uno de los lugartenientes y hombres más importantes del cártel del Golfo entre el año 1996 y el año 2004 Ociel Cárdenas vivía impreso en una cárcel en Estados Unidos denunció maltrato hostigamiento incluso extorsión en una cárcel de los Estados Unidos advirtió que aproximadamente cuatro años grupos criminales que también controlan las cárceles en los Estados Unidos le habrían propinado una severa golpiza de más de 20 minutos lastimándole el rostro y también fracturándole el cráneo de inmediato las autoridades de la Fiscalía General de la República iniciaron una investigación de hechos a petición de la defensa del ahora inculpado quien bueno como se sabe tiene varios procesos en los Estados Unidos sin embargo opciones y la Comisión de los Derechos Humanos ya que en consecuencia para evitar este tipo de situaciones aquí lo más contrastante es porque la denuncia se presenta hasta esta fecha tomando en cuenta que ya tiene varios años en los anales de la historia por último las autoridades de Estados Unidos aseguran que van a presentar un pliego petitorio a la Fiscalía General de la República por si existe alguna denuncia que pueda ser presentada también aquí en la República Línea hasta aquí mi repuesto y que para es una excelente noche gracias mi estimado Luis un abrazo por supuesto hasta el centro del país y si porque cuatro años después va a denunciar de esta golpiza brutal que recibió en una cárcel de Estados Unidos algunos dirán que tal vez por temor o no se interesa seguro pero bueno vamos a estar pendientes de todo esto por lo pronto vamos con otro tema que también tiene que ver a nivel nacional pero es Aguilar se reunió con la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde para revisar temas de la agenda legislativa para el siguiente periodo aseguró que esta reunión es muestra de la buena cooperación institucional entre el Senado de la República con el Poder Ejecutivo que fortalece el compromiso para legislar a favor del pueblo mexicano así aseguró el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Senadores escuchemos algo de este tema que vamos a arrancar en el siguiente periodo que como siempre tenemos una buena cooperación como Senado de la República con el Poder Ejecutivo muchas gracias al contrario nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en la Secretaría de Gobernación por supuesto que mantener esta coordinación fortalecerla y que vayamos preparando las iniciativas las propuestas que vienen para el próximo periodo así que aquí están las puertas abiertas les mandamos un fuerte abrazo Hidalio Huerta Escalante el día de hoy se dio a conocer al ganador del 32º Premio Nacional de Poesía Hidalio Huerta Escalante en su edición 2023 resultando como ganador el poemario Un solar es la noche con el seudónimo Trafalgar Lau Este premio se otorga año con año dentro de las celebraciones de la Feria de Santo Domingo de Guzmán e inicia con una convocatoria a nivel nacional la cual fue publicada el mes de mayo Es preciso comentar que a lo largo de este concurso se han recibido poemas no solo de la República sino fuera del país dándole un auge internacional Este año el premio da mil pesos el 1 de agosto justo al inicio de las festividades del Santo Patrono En este acto protocolario celebrado en la Sala de Cabildo estuvieron presentes la Síndico Municipal Guadalupe Cortés el Secretario Municipal Pedro Enrique Morales García la Regidora de Cultura y Educación Virginia González hijos del poeta Hidalgo Huerta Escalante poetas escritores funcionarios públicos entre otros invitados La importancia de este premio mucha relevancia dentro del país está considerado como el mejor de Chia El programa es muy completo es puntual en la convocatoria entonces se tomó la decisión pero me siento satisfecho porque estamos hablando de un poeta que tiene ya mucho trabajo haber ganado el Amado Negro que es uno de los premios más importantes de la República y el Efraín Huerta que no es menos importante yo creo que es la región para Diario Media Group Enio Huerta Bien y vamos a otro tema porque le adelantamos con el hashtag la tendencia el día de hoy se siguen manifestando los familiares de los 21 desaparecidos de Panteló A dos años de la desaparición de 21 personas en el municipio de Panteló sus familiares se manifiestan y marchan con la firma intención de exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno un actuar oportuno y urgente ante la situación que se mantiene en esta localidad de la región Altos de Chiapara por parte de las autoridades que es lo que sucedió señalando por supuesto al grupo denominado Los Machetes de los causantes de esta inestabilidad y del levantón de 21 personas en Panteló Ya hoy hace dos años casi que todos mi hijos no sabemos nada yo quiero saber dónde son mis padres que fue acabar con nuestro padre fue ese padre Marcelo pues violaron las muchachas quemaron carros quemaron casas robaron todos los comercios no sabemos nada el gobierno intervenir y actuar en consecuencia ya que son 21 personas que no han regresado con sus familias señalando también que ya no pueden regresar a esta localidad ya que el control se mantiene por parte del grupo El Machete quienes prácticamente los ha sentenciado a muerte si es que regresan a Panteló para Diario Media Group Eden Gómez Bien, este tema internacional es importante resulta que como un hecho histórico están circulando ya las declaraciones de David Grosh es exoficial de la inteligencia de la fuerza aérea de los Estados Unidos que reveló vea usted ante el Congreso la existencia de un programa de recuperación e ingeniería inversa de OVNIs conocido como UAPS por sus siglas en inglés ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara sobre Fenómenos Anómalos no identificados el exoficial le solicitó al Congreso hacer cumplir al gobierno los hechos tal y como se los han contado él aseguró bueno, ¿qué dijo el exoficial sobre los OVNIs? bajo juramento David Grosh quien se desempeñó como un oficial de inteligencia durante 14 años en la fuerza aérea de Estados Unidos así como la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespecial NGA por sus siglas en inglés testificó sobre un supuesto programa gubernamental encubierto vea usted para recuperar y realizar ingeniería inversa de naves extraterrestres estrelladas aunque ha sufrido de represalias por dar este tipo de testimonio Grosh manifestó tener la esperanza de que sus acciones conduzcan a un resultado positivo de mayor transparencia a pregunta expresa de la congresista Nancy May como lo ha hecho en otras entrevistas su recuperación puntualizó no son humanos incluso le preguntaron tenemos los cuerpos de esta nave y él públicamente contestó un biológico llegó con algunas de estas recuperaciones biológicos humanos o no humanos y dijo no humano y esta fue la evaluación de personas con conocimiento directo sobre el programa con el que habló y que actualmente están todavía todavía activos obviamente estas declaraciones del exoficial de inteligencia ante el comité de supervisión de la cámara se dieron en presencia de otros testigos como un exoficial a mando de la marina y el director ejecutivo de americans for space safe aero space y ahora vamos a las tendencias del día tendencias bueno y las tendencias el día de hoy la música ocupó los primeros lugares estamos viendo obviamente ahí a Ro a Zainido Connor y Marlon son las tendencias el día de hoy temas triviales mitad de semana y para muchos todavía en vacaciones hasta Palenque obviamente aquí en Tuzla San Cristóbal zona metropolitana Berrozabal y a todos los lugares donde nos vieron gracias a las redes sociales soy Efraín Meneses disfruta el resto de la noche de este miércoles como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera de Diario de Chiapas soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas este es el corte informativo hoy 26 de julio se cumplen dos años de la desaparición de 21 personas en Panteló sus familiares se manifestaron en Palacio de Gobierno en Tuxla Gutiérrez exigieron su aparición con vida prepare vías alternas maestros de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del nivel de educación indígena anunciaron un bloqueo para mañana jueves a partir de las 9 de la mañana oficios y turismo de Tuxla Gutiérrez anunció la feria de regreso a clases 2023 la cual se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la explanada de la Torre Chiapas en la capital chiapaneca Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura por la presidencia de México para difamar al titular del poder ejecutivo se incendió y se desplomó una grúa de construcción en Nueva York causando pánico entre los habitantes y dejando a varias personas heridas por la caída de escombros el ministro de deportes ucraniano informó que Kiev podría retirar su amenaza de boicot a los Juegos Olímpicos de París del próximo año si los atletas de Rusia y Bielorrusia compiten bajo una bandera neutral en lugar de sus colores nacionales naciones de armas de fuego la noche del martes presuntamente por la agresión entre personas en motocicleta y otras más en un vehículo particular continúa en las plataformas digitales de Diario de Chiapas Media Group y comenta con el hashtag 21 desaparecidos Panteló gracias por haberme acompañado eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frey Meneses con Chiapas al cierre Gracias por ver el video